Llegamos los dos buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuarto